Se da inicio a la ceremonia de saludo de las altas autoridades de la Nación al señor presidente de la República con motivo del docentésimo primer aniversario de la independencia nacional. Se procede al saludo por parte de las altas autoridades de la Nación al señor presidente de la República, José Pedro Casillo Terrones, y al presidente del Consejo de Ministros, doctor Aníbal Torres Vázquez. Jefa del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, señora Carmen Velarde Cochlin. Señores congresistas de la República. Gracias. 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 Gobernador Regional de Amazonas, señor Ingeniero Oscar Altamirano Quispe. Gobernador Regional de Moquegua, señor Zenón Cuevas Pare. Gracias. Gobernador Regional de Puno, señor Germán Alejo Apasa. Director ejecutivo de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios. Gracias. 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 Vice-ministro de Relaciones Exteriores, señor embajador Luis Enrique Chávez Vasagoitia. Jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas General de Ejército Manuel Gómez de la Torre Araníbar Comandante General del Ejército General de Ejército Walter Córdoba Alemán Comandante General de la Marina Almirante Alberto Alcalá Luna Comandante General de la Fuerza Aérea del Perú General del Airefab Alfonso Artadi Saletti Comandante General de la Policía Nacional Teniente General Luis Vera Llerena Gracias por ver el video Gracias por ver el video